Ya puedes irte, eres libre y te lo firmo en un papel Y si rodando en el camino te encontraras quien te quiera igual Cuéntale como se tatuaron mis caricias en tu piel Que no se quitan con jabón, que son difícil de borrar No me compares porque en otros mis virtudes no hallarás Yo mientras tanto en otras bocas lavaré con besos tu traición El vino lo borra todo Soy terco, arrogante y ladino, pero ni modo Hoy tu recuerdo en esta copa morirá Te dolerá hasta el alma porque será enfermizo Cuando sin previo hábito te lastimen y en la herida pongan sal Te dolerá el recuerdo, te dolerá bastante Y a tu maldito amante le dirás que como yo te quiera igual Y extrañarás esas noches cuando a mí me decías que te dolía Que te dolía y querías más Te dolerá Te dolerá hasta el alma porque será enfermizo Cuando sin previo hábito te lastimen y en la herida pongan sal Te dolerá el recuerdo, te dolerá bastante Y a tu maldito amante le dirás que como yo te quiera igual Y extrañarás esas noches cuando a mí me decías que te dolía Que te dolía y querías más